Miles de árboles de madera preciosa han sido derribados en toda la zona de Loma Miranda, según las organizaciones que tienen un campamento en la zona. Un mal que nos está dañando a todos, y es el corte de espino en Loma Miranda. Dicen que los responsables de la masiva tala de árboles que se registra en el lugar, obedece al grupo que busca esa zona sea explotada. La gente de Falcondo, que son unos desgraciados, son los que están detrás de la tala de árboles aquí en Loma Miranda. Hemos mantenido mucha calma porque creímos en la palabra del presidente de la república, de que Loma Miranda no iba a ser tocada, pero han tumbado más de mil árboles, troncos de pino. Para devastar esta zona, para luego justificar que no hay árboles y que ellos sí pueden explotar nuestra loma. Ante la situación que dicen es un desafío, para los que luchan por Loma Miranda, anunciaron que para el próximo miércoles estarán ocupando la autopista Duarte. Calificaron como un crimen ecológico, que al parecer cuenta con el aval de medio ambiente. Dicen los mismos cortadores, le dimos 5 mil pesos a la guaya, lo que hay es preparar el otro viaje más rápido. Entonces, ¿cuál es la autoridad de aquí? Que pare, que ellos son la autoridad encargada de la conservación de las montañas y la conservación del medio. Esta provocación puede causar mucho daño a todo el mundo. Que dictaron una resolución que dice que Loma Miranda debe ser preservada, es decir, que Loma Miranda no debe de ser tocada. Asimismo, responsabilizaron al gobierno de lo que puede ocurrir en el lugar, ya que afirman no se quedarán de brazos cruzados. En la provincia de La Vega, Junior Marte, Noticias S.N.